No queremos hacer cierres, merecemos trabajo, merecemos respeto. Son los representantes de los gastrobares que están exigiendo, por supuesto, que no hayan más cierres, porque dicen que si el COVID no los mató, sí los va a matar el hambre. Claudia, su improvisación le va a costar a Bogotá otros 15 mil empleos. Las nuevas víctimas de Claudia López son los gastrobares, los más de 6 mil negocios que tendrán que cerrar y los más de 15 mil empleos que se van a perder. Es evidente su obsesión por acabar el comercio de Bogotá. Primero les exigió a los comerciantes tapetes con alcohol y medidores de temperatura, y hay de los que no lo tuvieran. Ahora les dicen que ya no son necesarios, que nunca sirvió para combatir el coronavirus. Es que acabar empleos no bajan los contagios. El comercio invirtió en todo lo que ella definió como protocolo de bioseguridad. Entonces, ese protocolo no tenía un sustento epidemiológico. Los 6 mil gastrobares a los que les llegó la noticia de un día para otro que tendrán que cerrar, salen a protestar y la alcaldesa les envía el ESMAD. Pero si fueran vándalos o marchas de FECODE que destruyen Bogotá, les habrían enviado los gestores de convivencia, las madres acompañantes. Pero son los ciudadanos que pagan impuestos. ¿A ellos les manda el ESMAD? ¿Qué pasó con el trabaje juicioso? Pero si usted no deja, alcaldesa. Para quien infrinja la norma todo el peso de la ley, pero no para quien invierte en protocolos, para el que genera empleo, para el que trabaja, para el que quiere salir adelante. Alcaldesa, trabaje juiciosa y deje trabajar.